Amigas, buenos días. Estoy por aquí, por este lugar, haciendo un poco de trekking por la mañana, porque como ustedes saben, lo más importante es la salud. Sí, es lo que todos decimos, que lo más importante de todo es la salud, pero poco la cuidamos como realmente decimos. No se trata de decir que una cosa es más importante que la otra. O sea, cualquier cosa que tú digas debe ser reflejada en tus hábitos a diario. Es decir, si tú dices que lo más importante es la salud y nunca te veo haciendo ejercicio, como por lo menos caminando 30 minutos todos los días o tres días por semana, pues lo más importante para ti no es la salud. Puede que sea otra cosa. Es como decir que lo más importante es el dinero y eres el tipo de persona que no tiene nada ahorrado. No tiene ninguna inversión. O simplemente que lo más importante es la familia y eres el tipo de persona que no te preocupa de tener buena comunicación con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, hermanos, etc. Es decir, que hay que... Cuando nosotros decimos que algo es importante, tiene que ser reflejado en nuestros hábitos a diario, etc. Es decir, decir y sobre todo hacer. Que antes de nosotros decir una cosa ya esté reflejada en nuestros hábitos a diario. Por ejemplo, para mí, algo muy importante antes que la familia, ante todo es la salud. Por eso me ven por aquí, que me levanté temprano, hace un poco de ejercicio. Es decir, a caminar unos 10 o 12 kilómetros. Que no hace falta caminar tanto, pero bueno, a mí me encanta. Y lo siguiente que voy a hacer es un buen desayuno, un buen cafecito. Luego a leer un poco. Luego contactar con mis estudiantes. Para ver a qué hora tenemos clases hoy. Y así sucesivamente. Es decir, me enfoco en mi salud, me enfoco en mis finanzas y en otros ámbitos, en otras áreas importantes de mi vida. Yo creo que tú también seas igual. Que cuando digas que algo es importante, que se note, que se refleje en tus hábitos a diario, etc. Bueno, no te voy a quitar más tiempo. Espero que Dios te dé un día de muchas bendiciones, de mucha paz. Y no te olvides que la vida es muy cortita. Disfruta un poco todos los días. Ya sea compartir un café con un amigo, visitar un nuevo lugar, tomándote una ducha de agua fría. Da igual lo que sea. Lo más importante es que lo que tú hagas sea bueno, limpio y positivo. Y sobre todo que te aporte mucho más felicidad, mucho más energía y vivas como realmente quieras vivir. No como la sociedad o tus padres te han inculcado que tienes que vivir. Así que ponte para eso. Y no te pongas a perder el tiempo. Que ya la vida se está yendo. Son dos días y ya se fue un día. Así que, uh, cuidado, eh. Sígueme para más contenido. Deja un comentario y dale like. Comparte este video en todas tus redes sociales. De hecho, lo puedes descargar o coger pequeños fragmentos para que lo comparta con tu familia. Ya sabes, todo tiene que verse reflejado en tus hábitos cotidianos. Salud! ¡Salud! ¡Salud! Gracias.